Hasta luego. Bien, 7 y 43 de la mañana, a las 9 de la mañana, antes de la apertura de los mercados, después de una semana muy difícil, la ministra Silvina Batakis va a estar haciendo sus primeros anuncios de medidas económicas. Y nosotros vamos a charlar con una economista que es muy brillante, muy escuchada, se llama Marina Dal Pogeto y dirige la consultora EcoGo. ¿Cómo estás, Marina? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿hay alguna...? ¿Qué esperamos, si es que se puede esperar algo de los anuncios de esta mañana? Marina, vos decías el otro día, ¿no? Ni Batakis ni Mandrake arregla esto. O sea, ni Batakis ni Mandrake arregla esto si la política nos ordena. Después me titularon si el gobierno nos ordena. Yo creo que es la política en general y obviamente el gobierno. Pensé que Batakis sea, digamos, la nombra del domingo a última hora y te diría que el domingo al mediodía estaba almorzando sin la menor idea de que iba a ser la próxima ministra. Llega, digamos, a la silla eléctrica en una situación muy complicada con una... Los economistas hablamos de la demanda de pesos, ¿no? O sea, se rompió el mercado de bonos hace un mes atrás y lo que tenés es una corrida contra el peso si querés manejada con distintos escalones, pero esa corrida contra el peso después de la renuncia de Guzmán se aceleró y lo viste reflejado en la brecha cambiaria con un dólar marginal de casi 300 pesos. Que se está filtrando a precios, o sea, todavía el dato de julio a nosotros nos da algo así como 6-3, pero la verdad es que cuando vos ves hay faltantes de todo y las empresas que tienen incertidumbre sobre el costo de reposición están de alguna forma fijando precios con el dólar marginal, ¿no? Con el dólar más alto y eso lo vas a ver reflejado en datos más altos. O sea, cada vez que la brecha se te escapa, como se te escapó, 130% de brecha, eso lo vas a ver reflejado en una aceleración de la inflación. Ahora, vos decís, perdón, Marina, que te interrumpa, decís algo bien interesante, ¿no? Porque vos decís que hay una corrida contra el peso, ¿no? Uno escucha mucho del dólar, ¿no? Entonces esto quiere decir me desprendo de pesos, ¿no? Yo leí al reportaje que publicó Clarín con vos el fin de semana de algo que le pasa por ahí a aquel que por ahí sí tiene algo de ahorro en pesos y que no sabe qué hacer con esos pesos, vos decís, lo que está pasando es que encima aquello que es refugio, digamos, los bienes no durables, qué sé yo, me compro una heladera, me compro un hornito eléctrico, cualquier cosa, para sacarme encima los pesos, decís, eso subieron mucho más en dólares, son más caros hoy en dólares comprarte un celular o comprarte lo que fuera, incluso al dólar paralelo, que si te lo compraras afuera. Y en muchos casos sí, o sea, ahí tenés precios, yo digo, tenés precios de los bienes que son ridículamente caros, digo, está lleno de comparaciones de prendas, de ropa, la misma prenda puesta en la Argentina, comprada, no sé, en una página en España o mismo en Estados Unidos, acá vale el doble. Los neumáticos, o sea, los neumáticos es un caso donde los argentinos que cruzan la frontera para cambiar los neumáticos de los autos y volver. O sea, con un tipo de cambio, marginal, recontra alto, no es un tipo de cambio de pánico, con un tipo de cambio oficial que se está atrasando, pero todavía no tiene el nivel de atraso que llegaste a tener en 2017 o el que tuviste entre 2011 y 2015. Con un tipo de cambio, si vos calculás tus ingresos al dólar oficial, la verdad que tampoco sos rico, o sea, no... Pero bueno, claramente lo que hay es un excedente de pesos en la economía, hay más pesos de los que los argentinos queremos y hay un faltante de dólares en las reservas del Banco Central, hay un acuerdo con el fondo que se suponía que iba a funcionar como ancla, pero bueno, tuviste al gobierno en general o a los distintos, digamos, actores dentro del gobierno cascoteando el acuerdo, o sea, el acuerdo con el fondo no se está cumpliendo ni en la meta fiscal ni en la meta de reservas y la meta de financiamiento monetario, que era la tercera meta que vos tenías, bueno, estaba, si querés, detonada con esto de que se te rompió el mercado de bonos, que fue cuando arrancó literalmente la corrida, o sea, la corrida se visualiza ahora, pero la corrida arrancó el 8 de junio, que fue el día que una empresa pública desarmó fondos comunes de inversión y literalmente el mercado se quedó sin, no digamos, sin compradores de bonos en pesos, bueno, y ahí, aquí de ahí tuviste, si querés, distintos manejos de la política económica que fueron mejorando, yo digo que hoy hay más coordinación entre la política económica y el Banco Central, de hecho, la semana pasada PESE funcionó como ministro de Economía y como banquero central, pero allí todo, bueno, digo, necesitas actuar y la verdad que tu prestamista de última instancia, que es el Banco Central, bueno, lo que tiene son pesos, o sea, la moneda que precisamente la gente no quiere, que la regula con un cepo gigante y esa es la imagen de la olla a presión. Ahora, vos decís Marina, estamos charlando con la economista Marina Dal Poggetto, hay anuncios ahora a las 9 de la mañana antes de la apertura del mercado, vos decís que aún en esta situación tan complicada y con la aceleración de la inflación que todas las consultoras ya están detectando a partir de julio, que no sabemos a dónde se va a disparar, no es un escenario de hiperinflación, digo, para pensar en las peores situaciones que hemos atravesado en algún momento, la hiper es otra cosa. El problema es la palabra, la hiperinflación que tenemos los argentinos en la cabeza es la de fines del 89 y la de principios de los 90. En el 89 la inflación entre puntas, como decimos, entre diciembre y diciembre, 89, 88, subió 4.300%, en promedio 3.000%, hablando de cuatro dígitos de inflación, en ese momento Bolivia tuvo una inflación creo que también del 5.000, Perú una del 8.000, Brasil tuvo una hiper también de tres dígitos, o sea, toda América Latina pasaba por escenarios de alta inflación, el mundo tenía alta inflación, pero América Latina en particular, digo, después todos los países tuvieron programas de estabilización sacando a Venezuela, si querés, sacando, digamos, bueno, en la Argentina todos, digamos, hoy tenemos que ser moderados. No son cuatro dígitos, pero pueden ser tres que ya es lo suficientemente malo. Es que tres dígitos ya está, cuando vos hablás, digo, 4% Tres dígitos es arriba de 100, ¿no? Anualizado. 6% por mes es 100 anualizado. O sea, una inflación del 6% por mes que es el promedio que vos tuviste en los últimos tres meses, o sea, marzo 6-7, abril 6, mayo 5-1, promedio 6, eso vos lo analizás y el ritmo es del 100. De nuevo, parecía un outlier si vos lograbas estabilizar la dinámica, el problema es que no la lograste estabilizar, e insisto, cada vez que la brecha se escapa, bueno, tenés un traslado a precios mayores. Claro. ¿Y lo ves alguna, Marina, te imaginas algo que pudiera pasar hoy con Silvina Batakis haciendo anuncios que revierta esto que venimos viendo desde la semana pasada? La semana pasada, acuérdate que el miércoles había renuncias durante la jornada de mercado, tenías la noticia o los rumores de renuncia del vicepresidente, perdón, del presidente, estaba haciendo una dinámica política que no sabías dónde terminaba, me parece que el viernes el discurso de Cristina fue mucho más conciliador que los discursos anteriores, no volvió a decir que el déficit fiscal no es inflacionario, no le dio cabida al salario universal de Grabois, bueno, yo le sé, le pegó a Guzmán, hizo exerres, parte del 5K habitualmente, pero no rompió, sí que eso, no la dejó pedaleando en el aire a Batakis, vamos a Dario, yo no creo que el fin de semana tengas un programa económico ni mucho menos, a lo mejor te des algunas medidas cambiables adicionales, o sea, me parece que lo que tiene que hacer ella es, bueno, presentarse al ruedo, ella te diría que es un cuadro político potente, o sea, hay que sentarse en el ejercicio eléctrico en este contexto, y tampoco es la cámpora como la que hicieron presentar al principio, cosa que también... no es un giro a la izquierda, esto no es un giro a la izquierda, esto es, te diría que, insisto, Guzmán estaba presentado como el baluarte o el interlocutor del Fondo Monetario, bueno, ahora Batakis el interlocutor del Fondo Monetario, el Fondo Monetario no quiere que Argentina se caiga, o por lo menos no quiere ser el culpable de la caída de la Argentina, con lo cual mira de costado, bueno, veremos cómo se... pero no, si no se ordena el gobierno es muy difícil, o sea, cada vez que tomas una decisión, digamos, fíjate lo que te pasó con el esquema tarifario, por ahí el anuncio, o sea, vuelve a anunciar parte del programa de Guzmán, anuncia que el aumento de las tarifas empieza, pero es a la defensiva, o sea, es un programa muy a la defensiva con un gobierno que tiene un horizonte muy largo, falta mucho para la gestión de gobierno, un año y medio, muchísimo, y muy corto para tomar decisiones que estabilicen, porque de nuevo no tenés gobernadoras, ni adentro de la coalición, y tampoco está generando ningún intento de buscar cooperación con la oposición, o sea, está todo, digamos, los piedras son limpios. Bien. Bueno, Marina Dal Pogeto, economista, dirige la consultora EcoGo, muchísimas gracias, Marina. No, gracias por eso. Hasta luego, 8 minutos para las 8 de la mañana, 10 grados 2 la temperatura, pero soplo un viento frío, con alguna inestabilidad incluso. Bueno, y el sábado, no es julio, mientras el presidente